Música ¿Saben que estamos en el día de la canción criolla? ¿Qué pasa? El día de la canción criolla También pueden disfrazarse, así que no hay ningún problema Y por eso, en Tamol, tu centro comercial más cercano a tu hogar Está organizando este, este gran evento para ustedes Un reconocimiento a la música criolla Nos hemos demorado tanto, ustedes saben, un poquito Porque nos falta un cajonero En realidad nos faltan tres cajoneros Imagínense ¿Me pongo a tocar yo? ¿No? No me gusta mal, ¿no? No me gusta nada mal Pero ese es el tema, en realidad Que nos faltan tres cajoneros, señores Ustedes por ahí saben tocar cajón Alguien por acá se sabe tocar, por favor Ayúdenme, apoyenme, no me venía la espalda Que duele Gracias a quien viene ¡Pentamol! ¡Pentamol! ¡Pentamol, señora! ¿Vive por acá cerca? Sí ¿Por dónde, por acá? Los viñedos Acá o más, ¿con qué ha venido? Solar Solar ¿Con qué ha venido? Con su mamá Y ha venido disfrazada, pero luego ¿Por dónde viene? ¿Enseñito? Yo acá en Precursores ¿Con qué ha venido? Con mi papá Claro, si no está a tierra, pero así Chiquiazo Cuéntame, ¿con qué ha venido? Con mi hija Ah, sí Ahora tú ha venido con tu mamá ¿No? Porque ella ha venido con su mamá también Cuéntame, ¿de qué te ha disfrazado? Yo, ¿tú? De mamá, por 3, 200 ¿Así se ven? Sí, en la cruceita ¿Cómo vas? ¿Somos vecinos? ¿Somos vecinos? ¿Somos vecinos divinos? No somos cosa... ¿Hace tiempo que no nos vemos? Jajaja Cuéntame, ¿sabes tocar cojón? No, no, no El que se va a tocar en el peinado Pero no ha venido ¡Hoder, mi hija! Ah, perdón ¿Ahora cómo hacemos? No, ni nada Hola, ¿cómo estás? Si te veo bien Escúchame, ¿de qué ha venido disfrazada? De mamá ¡Ay! La palabra correcta de mamacita Escúchame, ¿cuánto se hace este pequeño? ¡Señor! 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 ¿Esto está aburrido? ¿Esto está aburrido, sí o no? ¿Qué pasa aquí? ¿Está aburrido, sí o no? ¡Señor! 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 ¡La gente quiere rumba! ¡La gente quiere rumbiar! Sí, pero escúchame, lo que pasa es que estamos buscando a los cajoneros que vienen ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué estamos nosotros? ¡Para ser chongos! ¡Ja, ja! ¡Pero me están interrumpiendo el trabajo, pues señores! ¡La verdad! ¡No, no! ¡No, la verdad! ¡Que toque cajón o no? ¡Sí! ¡Usted sí! ¡¿Y cómo sabe que toca cajón?! ¡Sí, sí! ¡Para alcohol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese huele, se huele! ¡Está bien! ¡Chicos! Pero en realidad, uno y dos, dejemos... Entonces, señores... ¡Vamos! ¡Nosotros somos los cajoneros! ¿Cómo te vamos a trabajar? ¿Ustedes son cajoneros? ¡Háblale, por favor! ¡Hablame! ¡Hala! ¡Oh, sí habla, sí habla! Parecía ventrílo, pues. ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! A ver, siéntese un rayito ahí, pues. Mientras que vienen los cajoneros, los amigos. Lo que pasa es que yo tengo amigos que son... Tío, un rato, pero no es buba. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo tengo... Tío, mira, escúchame. Si sigue así, me da mala seguridad, ¿ah? ¡No! Lo que pasa es que yo tengo... Claro. Cuando ellos ven... Cuando ellos realmente ven... A ver, ¿qué sabes hacer? Pues ya... ¡Qué carajo! ¡Uso, esto, su! ¡No se ven cajoneros, ¿ah? ¡Ja, ja, ja! ¡No se ven cajoneros! ¡Tucatacutum! ¡Tucatacutum! ¡Listo! ¡Ah, ya! Con el pay, con el pay. Ya me lo aprendí, ¿ah? Bueno, señores, muchas gracias. ¿Se pueden retirar? Muchas gracias, se pueden retirar. ¡Hola! ¿Que se retire o no? ¡Ah! ¡Ah, ahí está! Oye, carrosos son ustedes, ¿no? Y eso me falta uno, me falta uno. Ah, no, no, no. Acá sí se tiene que apuntar uno, pues. ¡Eso! Ahora sí. Ahora sí. Ya que ustedes son cajoneros, ya han venido así, improviso. Ah, ahí está. Llego el cajon. Ah, no, el cajonero está acá. No, sorre, sorre. Entonces, ¿quién se apunta para poder ser el tercer cajonero? Ahí está. Tú tenías pinta de cajonero, ¿no? Ah. No, amigo. No creo, de verdad. ¿3 cajoneros? No creo. Él es el bravo. Él es el bravo. Ah, paga la misma escuela, por lo creer. Paga la misma colegio. Turno tarde, turno tarde. Turno noche. A ver. Vamos a ver si voy a ver. Estos son... Ahí, ahí. Oye, no parecía, ¿no? ¿Viste cómo entró todo? Se cajonero. Oye, que viene. Vamos ahí. Vamos ahí. Ay, carajo. Parece que se armó la rumba, señores. Y nuestra bella bailarina, espectacular. Yo quiero unir bailita. ¡Qué espectáculo, por Dios! Parece que se armó la jarana, señores. Acerquen, señores. Gracias a Pentamol, esta gran jarana. Para ustedes, señores. Feliz día de la música de la canción criolla. Porque así lo celebramos aquí, en Pentamol, señores. Tu centro comercial. Ahí, a un paso de poder. Super cerca. Con mejor vecino, Pentamol. Ahora, ¿sabes lo que le falta? Las bailarinas, oye. No. ¿Bailarinas puede ser, no? Acá ha habido varias bailarinas que están... Señores... Ya sé, ya. Ya sé. Tío. Una guitarra. Ahí yo tengo una guitarra. De verdad, pero... Ahí está. Tú sabes tocar guitarra. Tú sabes tocar guitarra. Tú tienes fin de guitarrero. De saber tocarla. Ahí uno solo, compañero. Señora, vamos a estar buenas noches. Feliz día de la canción criolla. ¿Sabes tocar alguna? ¿Batería? ¿De carro? Ay, eso es bueno, eso es bueno, ah. Un aplauso, después un aplauso, un aplauso. Pero una más. Ahora sí, a ver. Muestra al público cómo se toca la guitarra peruana. A ver. Dime esta de fiesta la canción criolla se viste de gala. La agua palimeña luce su belleza y gracia sin par. La cuerda de la guitarra trinan, los criollos corazones vibran. A los alegres sones de la canción popular. Dime esta de fiesta la canción criolla se viste de gala. La agua palimeña luce su belleza y gracia sin par. Dar con la mano, saca mi pies. A bailar. A bailar. Me chao a mano, saca los pies. Y saca la cabeza si no la quieres perder. ¡A bailar, Main Carmen! ¿Y bien es el que voy a ver? Saca la mano, saca los pies. Y saca la cabeza si no la quieres perder. Saca la mano, saca los pies. Y saca la cabeza si no la quieres perder. Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si tú la quieres ¡Suscríbete al canal!